Cientos de simpatizantes y militantes que hoy conforman el Frente de Coahuila Digno se reunieron la tarde del sábado en Alameda Zaragoza de Torreón para reafirmar su apoyo al excandidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya Llamas. Junto con el abanderado panista estuvieron los excandidatos de los partidos Morena, Armando Tijerina, del Partido del Trabajo José Ángel Pérez Hernández y los independientes Lucho Salinas y Javier Guerrero. Asimismo, asistieron empresarios, el candidato electo del PAN a la alcaldía de Torreón, Jorge Cermeño, dirigentes y exdirigentes de los partidos que conforman el Frente y ciudadanos provenientes del sector urbano y rural de la comarca lagunera. Momentos antes del evento, el excandidato panista, Guillermo Anaya, sostuvo una entrevista con los medios de comunicación, ante quienes aseguró tener buenas noticias en relación a la queja 141 presentada el pasado 6 de julio. Dijo no tener la menor duda de que la queja 141 donde ya se había anunciado hace mucho tiempo que una vez que resolviera esta queja el INE, esta finalmente se hizo. Primero, en los elementos donde el PRI trata de engañar a la autoridad, no declarando la producción de videos de Spot y no declarando los desplegados en contra de Guillermo Anaya y dañando la imagen en su candidatura en aquel entonces. Por otra parte, Anaya dijo no confiar en la imparcialidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.